Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos a Zonduin. Zonduin es el primer mazo de la expansión del trono helado que vamos a traer al canal. Me he decantado por este mazo porque sí, había cosas súper chulas. Mazos sin curva 2 que te potencian no sé qué, mazos con Marina la corrupta, en plan, un montón de cosas chulas, pero que al final he pensado, sí, espectáculo y tal, pero la gente al principio igual lo que busca es más un mazo para empezar y poder tener algún camino por el que tirar. Entonces os traigo un sacerdotezo que a mí me ha funcionado bastante bien. Es verdad que está todo por pulir, que está todo inestable, que no sé si al final qué mazos triunfarán, qué mazos no triunfarán, pero a mí personalmente este me parece uno de los mejores mazos de sacerdote que hay ahora mismo en el mercado, por así decirlo, en el meta, que se podría decir. Es un mazo muy barato encima, que se podrá craftear mucha gente. Las cartas nuevas que han venido no son ni épicas ni legendarias tal siquiera, las de la nueva expansión, por lo tanto no tenéis que rezar tampoco mucho porque os entrené en los sobres. Y sí que es verdad que tiene alguna épica, como sombras, como hidra, como gigante de mar, pero bueno, que son épicas que son bastante comunes entre... Bueno, no son comunes, son épicas, son épicas que son bastante épicas, que las tiene bastante gente. Entonces os explico un poquito las cartas nuevas y por qué lo meto. Ascendiente sombría, al final de turno otorga uno más uno otros birra, amistoso, oratorio. Implica que salvo que caiga mesa vacía, ya nos va a salir medio bien. Al final de turno aplica uno más uno, es un dos dos por dos de maná, pues ya está medio bien. E incluso si lo conseguimos mantener más turnos en mesa, dando machetajes, pues realmente bueno. Necrófago feliz. Os voy a poner el mejor caso del necrófago feliz para que soñéis. A turno dos nos curamos y metemos dos necrófagos felices en mesa. Dos tres treses en mesa. O sea, eso puede pasar. No me ha pasado, pero puede pasar. Cuesta cero cristales si tú eres asana durante este turno. Entre tres mesillos como poder de héroes en nuestra cabeza, pasamos de 28 a 30 de vida y encima metemos dos tres treses en mesa. Bestial, bestial. Necrófago brícule, que lo que hace es, intentaremos no tradear con él, ya que si nos lo mata el rival nos invocará un necrófago dos dos al morir. Está bastante bien esta carta. Portavoz de la muerte, que lo que hace es inmune a un esbirro amistoso. Aquí pasamos del rollo mazo del mazo al rollo más gigante, ¿vale? En plan, ideal para meter sobre una hidra sobre el gigante de mar. Imagina que nosotros jugamos hidra. Y el rival dice, ah sí, tú jugas hidra, pues yo otra hidra. Pues le digo, pues yo portavoz. Y portavoz a nuestra hidra, tradeamos su hidra y no perdemos nada. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, ni tan siquiera los tres de vida que recibiría nuestra cara. Y por último, el resucitador, que da un poquito la línea del portavoz de la muerte, ¿vale? Solo que, bueno, pues en vez de dar inmunidad, lo que hace es que cuando muere, por ejemplo, nuestro gigante de mar, lo revive otra vez. Como esa carta de chamán, el espíritu de chamán, ¿vale? He pasado de rango 10-0 estrellas, he tocado incluso rango 8, ahora estamos en rango 9, vamos a ver si volvemos a rango 8, pero es un mazo que para escalar yo creo que viene bien. No, ¿es el mejor mazo que hay en el meta? No. ¿Es un mazo distinto que funciona bien? Sí, ¿vale? Eso es un poquito lo que quiero que entendáis. Para gustos los colores, ¿sabéis? Pero a mí es un mazo, un estilo de mazo que me gusta mucho jugar. Vale, contra Cazador. Contra Cazador en principio hemos ido bastante bien. Lo que más problema nos ha planteado es Paladin Murlocs, ¿vale? Me encuentro varios Paladin Murlocs, de estos que van muy fuerte, y si te ganan la mesa y tú eres un azo, estás bastante jodido. Contra lo demás en principio no hay problemas reales contra nada. Problemas de decir, qué dolor. Vamos a buscar turno 1. Me gusta buscar mucho turno 1 cuando empiezo sin moneda. Vale, está bien, está bien. Resulta Cazador es verdad que es carta muerta, pero las otras dos me valen. Me conformo. Me cloroformo. No, no me cloroformo, me conformo. Veamos que juega él. Poder de él. Y metemos a este. Vale, ok. Bueno, ponemos esto más que nada por el Drago, ¿vale? Por robar, a ver si nos entra algo de 1 para completar. Bueno, no es la que buscaba de 1, pero me ha entrado una. Vale, doble Nova. Lenta, pero bueno, puede que luego lo agradezcamos. Jugaremos a cara. Es verdad que puede tener el 3-2 que lo adapta, pero también me adapta luego si no el 3-2 que le queda en mesa. Por lo tanto, me da un poquito igual en ese sentido. Vale, llena. Hay que controlarle eso. Y no va a ser tan fácil, tan fácil, tan fácil, ¿eh? Esperemos que tampoco tan difícil, tan difícil, tan difícil. Esperemos. Porque por ahora no tiene buena cara esa llena. Tenemos que tradear ahí para quitarle un puntito de vida aunque sea. Y ver qué pasa. Tenemos Nova en dos turnos, que eso me da un poquito de tranquilidad. ¿Es un matar eso? Bueno, mientras no sacrifique ese, está bien. Es que esta está bien. Puf. Para lo mal que podamos estar, esta está bien. Ok. Nada, esto es curar, diría yo. ¿Puedo meter esto? Sí, pero sacrifica eso y un perro y le he liado parla. Nada, esto se lo voy a respetar. Se lo voy a respetar esos 7 daños que tiene. Maestro de canes. Bah, ya si lo tiene, pues dices... No, vale. Es que tendría que ser maestro de llenas. Vale, está bien. Ok. Pues se respeta. Jugamos una Nova. Encima nos queda otra. A ver si juega algo más. Bueno, esa carta no es perfecta porque va a sobrevivir a la Nova. Pero bueno. Haremos así, no tenemos otra. Y nos libramos de esa llena que nos haya metido en un apuro. No apuro porque la verdad es que no hemos tenido cartas buenas para curvar. Más allá de una argenta. O sea, todo lo demás ha sido un poquito flojete. Veamos qué juega. Vale, si bajas algún esbirrito, jugamos la otra Nova y sin líos. Si bajas algún esbirrito. Otra vez una cosa que nos sobrevive. A la Nova. Doble 3 puede ser buena opción. Incluso... Es que Hydra me hace más daño de lo que me da, yo creo. O sea, me quita más de lo que me da la Hydra. Nova, le dejamos mesa vacía para que empiece con Crin Alta. Vale, partida chunga, eh. Mirad que contra el cazador era una de las clases que yo había vivido mejor. Pero ese early flojo, ese early... Mirad qué cartas nos quedan y eso que hemos gastado ahí una Nova. Cartas de coste altísimo. Para las cartas que llevamos en el mazo, que son de coste 1, 2 y 3 principalmente. Pues ese early nos está comprometiendo un poco. Es verdad que... Con Nova podemos volver a partida aún, eh. No digo yo que no. De hecho, es una lástima no poder jugar Nova previo Gigante y luego Nova. Sabéis, en plan Gigante Nova. Es una lástima, pero no podemos. Sí, porque dejar el 8-8, pues dejar el 8-8. Bueno, como no podemos, lo asumimos. Yo creo que va a ser Geoda. Hay que intentar hacer algo de mesa. Y bueno, es verdad que se le queda un esbirro, pero está casi limpio todo. Está casi limpio todo. Se le puede ganar perfectamente. A pesar de que no la hemos comido, de que ha venido fuerte. Ahí estamos. Por lo menos peleando. Que es lo que creo que hay que exigir. Luego ya si se gana o no. Eso que me acaba de jugar es bastante chumo, eh. Todo por dejarle un esbirro vivo, pero no tenemos como matárselo. Pues imagino que la jugada implica esto. Implica esto. Implica esto. Y todo por el maná que nos faltó también para bajar el Gigante. ¡Ay! Se mandó una clase de controversias esta partida. En plan de como que nada ha cuajado bien. Seguro que entendéis lo que quiero deciros. Que nos van a hacer perder la partida. O sea, ahí vamos bien, pero... O sea, medio respuestas para aguantar vivos, pero maleantes. Es un bien jugado ya. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, si pudiese meter ese Gigante bien. Si pudiese no sé qué. Ya ha sido el reto en plan de casi. Por uno, por uno, por uno. Este se me queda uno de vida. ¡Ah! Todo era un poco en plan... Mirad que hemos controlado bien. Esa llena también fue un problema. Fue lo que hizo que pasásemos de estar a 30 de vida a 20. Así que... Por cierto, no sé si lo notáis. Imagino que sí. Pero estoy bastante jodido de la voz. O sea... Cada vez que hago una intro, como la del Veramazo, hay una justicia divina por ahí que hace que me castigue con lo de la voz. Bueno, partida bien. Yo creo que se ha notado que la curva no ha sido buena. Que la curva ha sido bastante mala. Que el rival no se ha comido. La curva ha sido pésima, no mala. Pésima. De repente encontrarme con 4 o 5 cartas de 5 de maná. Es que tenía prácticamente una copia de cada una de las cartas caras que llevaba. Y de las cartas baratas no tenía nada. Que son muchas más. Vale, vamos a ver si reponemos contra Jaina. Vale. Nos quedaremos a estar dos seguros. Sombras no me convence. Sombras es un poquito en función... Intentaremos buscar la explosión mental de las sombras. Vale. Vale. Hydra por ahora es pronto. Pero por lo menos tenemos ahora una carta que antes no disponíamos. Que es este sacerdote que nos puede hacer curvar bastante bien. Vamos a empezar con esta. Que le corta un poquito el rollo al de jugar cartas. Como os digo, este sacerdote antes lo tuvimos, pero lo tuvimos tardísimo. Ahora lo vamos a tener bastante... Lo vamos a tener en curva. Que es lo que necesitamos. Bueno, se nos queda un turno precioso si ya acaba así esto. Demasiado precioso. Pues creo que voy a optar por mesa en vez de por curar. Opto por mesa por ir a full. Para algo es un azó. Podríamos curar, pero... No, no es tan efectivo como yo creo optar por mesa. Llevamos donde llevan la bolita, que creo que es lo que va a jugar. Vale, aquí me va a hacer algo. Ok. Yo creo que... Así. Así. Y así. Y me gusta bastante como queda, eh. Me gusta bastante como queda. Un 2-4, un 3-4, un 1-2. Todo encima... Bueno, este no tiene ningún valor, pero estas dos sí que tienen un valor. Así que me gusta bastante. Y esto ya buscando el letal, eh. El mazo ya se me está aquí... Dopando para buscar... Uf, va de ese palo él. Vale. En principio no es problema, al revés. Curemos aquí. Para que nos invoque una geodilla. Y bueno, voy a jugar mesa, eh. O sea, me refiero. ¿Qué hago? Me quedo mirando. Yo todo mesa y ya veremos. El turno 4 el mago no debería tener ni tan siquiera... Bueno, ahora sí que nos ha salido una curva bien. Una curva de zoo. Una curva donde tenemos la mesa expandida y donde le hemos ido limpiando los esbirros que nos iba bajando con comodidad. Que lo de antes fue duro. Veamos cómo lo gestiona él. Ahora toca a Hydra. ¿Sabéis? En plan de esto que la zoo de repente dices... Vale, el turno se entra limpio y de repente te coño a Hydra y ya no te va a dar la limpieza. Pues eso es lo que hay que buscar. Y lo que entre comillas estamos consiguiendo esta partida pero no conseguimos antes. Me gusta porque va a comer bastante daño. Se va a poner ya este turno en 10 y algo. Ya veremos 10 y cuánto. Salvo que tiene la poción. Pero si tiene la poción debería ir jugando antes. Vale, es eso. Será el de armadura, ¿no? Pensamos. Digo yo que armadura. Digo yo. Podría incluso robar, ¿eh? No es mala opción. Vamos a empezar así. Vamos a ir así. Vale, por ahora vamos a aplicar todo el daño y luego vemos que... Que de ciudadano, ¿ok? Incluso a ver juegos no. A ver, tengo varias opciones. Varias opciones bastante resolutivas. Hydra igual... Hydra... Hydra. Es que bajar Hydra al siguiente es bajar Hydra para Meteorito. Y bajar Hydra para Meteorito no es una buena idea. Al 5 le rompemos un poquito más. No hay Meteorito de 5. Hablamos de que el daño a la Hydra se lo va a comer casi seguro. Salvo congelar. Salvo algo de congelar. Y por 5 maná tampoco hay tantas cosas de congelar. Recordemos que la 20 es que era el 6. Sí, yo creo que la jugada era Hydra. Ahora potenciamos vida. Lento, ¿eh? Muy lento. Muy desesperada esa jugada que acaba de hacer él. Vale, le sale una carta buena. Bueno, curaremos seguro. De hecho, probablemente juegue Nova. Para curar, robaremos bastante cartas. La jugada es Nova. Robamos 4 cartas, que no son pocas. Y vamos atacando a cara. No podemos bajar nada, por más que nos toque. Y bueno, imagino que ahora serán turbos de ventiscas y tal. Ojito que no... Hay que rematarle, ¿eh? Es lo que quiero deciros. Ok. Casi estaría rematado. Tampoco que sea... Tenemos que jugar las sombras cuanto antes para sacar la otra explosión mental. Y ya casi le tendríamos rematado. Esa ventisca, que era un poquito... Decirle si podemos jugar o no guardar la Nova también. Pos ventisca. O bien, sin otra opción. Vale. Vamos a jugar. Yo creo que gigante. Sin líos. Sin más. Gigante es a los extremos y ya está. Y voy a curar libra. Y que él vea cómo lo hace. Uf, robamos 2 cartas más. Clavao. Clavao. Está clavao todo. Vale, tenemos ya la Nova por aquí. Y ojito con la Nova porque robaríamos demasiadas cartas. Ojito con el robo de cartas. Que no me estaba dando cuenta yo, pero estamos ya en un momento peligroso del robo de cartas. Vale. Imagino que buscará secreto para aguantar vivo este turno. Que lo tendrá. Ok. Le dejaremos a 1 y ya está. Y pa'lante. Será. 8. 3. 1. 1. Curamos cara. Y vamos a perder una carta. Es lo que hay. Hay que perder una carta. Vamos a meter esto aquí. Ok. Vamos a jugar las sombras. Nos cogemos la otra explosión mental. Va a tener dos explosiones mentales ya seguro. Y ya está. Como os digo, perdemos una carta pero no nos queda otra. Creo que es el menor de nuestros problemas ahora mismo. O sea, me refiero. El mayor de nuestros problemas, pero es menor comparado con los problemas que tiene ahora mismo. Otra vez el secreto es lo que le puedo salvar. Si no pone el secreto lo va a pasar muy mal. O sea, si no pone el secreto yo diría que está muerto. Vale. Va a estar muerto. Si no pone el secreto, si se la juega no pone el secreto, está muerto. Si se la juega no pone el secreto. Eso me ha jugado. Esto ya no tiene más gente. Bueno, igual de difícil. Bueno, la primera partida no es que haya sido difícil, ¿eh? O sea, me refiero. Había un punto en el que le podemos dar la vuelta. Esta ha sido bastante fácil. Muy fácil diría. Y bueno, hay que ganar un par de partidas más para coger la racha. Que sería lo bonito. Y subir al 8. Con un par de partidas más cogemos racha y subimos al 8. Esa partida. Madre mía. La de cazador. Se podía haber dado la vuelta. Es que es lo peor. Pero nos ha faltado tu rato. Para dar la vuelta. En plan de... Qué pena, qué pena. Me he sentido así toda la partida. En plan de... Qué pena, qué pena. Que aguantábamos, o sea, me refiero. Pero nos faltaba un plus para... No nos valía con aguantar. Había que subir un poquito más. Y nos faltaba ese plus para subir. Quitamos, quitamos, dejamos. Y mola. Bueno, no me mola las dos que me han entrado. Otras cartas lentas. Necesitamos casas... Necesitamos rebarcar de dos y de tres de mana para hacer la curo. O de uno, aunque sea. Que no son pocas. Por ejemplo, de uno llevamos la celadora. Llevamos las clérigas. Llevamos la escuera argenta. No sé si llevamos alguna más incluso. Vale, entramos con la celadora al top deck. Y ojito, que doble celadora... ¡Guau! ¿Y congelar? La toca congelar. Vale, vale, vale. No está mal. Bueno, por lo menos tenemos para rellenar turno. Y otra vez... Joder, me cago en la hostia con las cartas de cinco de mana. Que no llevo tantas cartas de cinco de mana, ¿eh? Que llevo cinco cartas de coste cinco. Cinco. En total, ¿eh? O sea, me refiero, ¿no? Con copias. Llevo dos hidras, dos novas y un resucitador. Y tengo aquí ya otra vez... Es que es la segunda partida que me pasa esto. Me cago en mi vida. A cara. Todos a cara. Casi. Casi lo salvamos. Vale. Pues ahora... Es que esto es una faena. Con una zona te puede... Pero es que, ya os digo, tengo cinco cartas de cinco de mana. Que son las de coste más alto, exceptuando los gigantes. Que pueden salir por coste más de cinco o menos o igual. Según cómo esté la mesa. Es que es lo que os digo. Un montón de cartas. Uno, dos, tres. Argus a mesa. Es que no... Es mejor eso que nada. Y al turno siente ya entramos con hidra, por lo menos. Pero que a él le pase eso. Que tenga que estar... Él se supone que es un mazo que tiene pocas cartas de coste uno, dos, tres. O por lo menos pocas cartas de coste uno, dos, tres. Que no sean hechizos. Pero nosotros teníamos bastantes cartas. Y no hemos podido fortalecer la mesa. Como en la primera... Muy rara las dos partidas. Esta y la primera. Muy rara. En el sentido de joder. Nos ha faltado fortalecer un poquito esa mesa. Mirad. Esta carta, por ejemplo. Sentidamente saca el cara. Bueno, buena carta. Vale, meteremos resucitador a la vuelta a la hidra. Vamos a comer daño toda la partida con la hidra. Eso está ya clarísimo. Pero bueno. Congelar. Eso no, congela una mierda. Dos. Ocho. Resucitador. Resucitador. Y vamos a meterle más pila aquí. ¿Para qué se olvidará otro? A pesar de todo, en esta partida, gracias a que él no consiguió hacerse con la mesa, porque él tampoco es un mazo tan de hacerse con la mesa como nos pasó con el cazador, pues tenemos opciones. Pero ya os digo, dos partidas muy duras. Muy duras. Tanto esta como la del cazador. De curro, me refiero. Sí, podemos matarnos ahí. Es lo que hay que hacer. Vale. Vamos a ver. Puede empezar por algo. Hasta ahí lo tenía claro. Casi letal, eh. Si pudiese sacar de la sombra gratis, sería letal. Aunque suene a coña. Pues yo creo que igual juego Nova. Por el hecho de... De si tiene un contrahechizo, no comérmelo con las sombras. Es que nos salía bastante bien la jugada de Nova. Nos salía bastante bien. Sacas esto a coste cero. Sacas esto también. O sea, no era una Nova para limpiar. Era una Nova más bien para... Para probar el contrahechizo. Para ese tipo de cosillas. Y al turno siguiente es letal. Otra cosa es que el secreto nos pare. Pero letal es. Ya os lo digo yo. Vale. Vamos a curar cara. Por si acaso. Vamos a ponernos en lo peor. Como os digo. Curamos cara. Con mucha calmita. Va a ser... Tres. Tres. Dos. No voy a jugar ni las sombras. No hay ninguna necesidad de jugarla. Y por qué no. Vida aquí. Y más vida aquí. Que es la que mejor me cae. A ver. Una mesa sólida. 18 a cara. Él no puede hacernos en un turno. Necesitaría hacerlo en dos. En dos sí que podría. Pero necesitaría ahí tener el secreto para aguantar un turno. En bola de fuego. Y a la vuelta. Pues más de lo mismo. Ventisca va a ser eso. No. Eso no es Ventisca. Vamos a buscar robo. Vale. Parece que esta nos hemos repuesto. Me da rabia. Pero. Joder. Pero las dos curvas han sido feas. En esta. Hay que reconocer que su curva. Pues no sé. También hay que sumarle que no es lo mismo que el cazador. Que le dejas un par de turnos en libras y te come. El mago. Bueno. Si eres un mago frice. Pues te lo puedes permitir. Tener un turno vacío. Pero me da rabia en plan de decir. Coño. Si tengo 5 cartas de 5 mana. ¿Por qué tienen que estar 3 en manos desde el principio? Bueno. Y nos la jugamos a la última. La llegada a rango 8. Os digo. Estúpida racha. Y con este mazo yo creo que perfectamente está rango 5 sin problemas a día de hoy. Como os digo. Hay que estabilizarlo. El mazo se puede mejorar. El meta puede variar un montón. O sea. Hay un montón de factores que yo creo que la mayoría comprendéis. Que hacen que yo no pueda decir que este mazo es la hostia. Y que se va a jugar seguro. Pero a mí me parece un mazo por lo menos interesante. Tener en cuenta. Y que no lo veo totalmente descartable en el meta. Ni mucho menos. Vale. Moneda. Me gusta. Fuera. Fuera. Voy a confiar en que me entra algo bueno y me voy a quedar las plagas de poder escudo. Y otro mago. De magos va la cosa. Pues contra el mago no vamos mal. Eso está claro. Se está viendo en estas partidas. Se puede perder. He confiado mucho. Y me voy a quedar sin turno 1. Un turno 1 el que sea es bueno. Mío. No suyo. Vermis no. Y si no tengo yo que no tenga él. Porque si tiene él y nosotros no nos parte. A ella nos parte. Es lo que pasó antes. Antes nosotros no tuvimos. Pero él tampoco. Y por eso. Pues de lo malo conseguimos salvarnos. Pero si nosotros. Dejamos turnos en blanco y él nos mete. Estamos out. Que al fin y al cabo es una zoo. ¿Puedo darle a necesidad? Vale. Es muy parecido al de antes. Y al de antes del de antes. Bueno. Yo esto lo veo bastante claro. Queda feo. Queda feo porque nos lo traía fácil. Todo. Y quiero dejar algo en mesa. Lo que pasa es que con esto me aseguro dejar algo en mesa. Tampoco. Pero tampoco le doy mucho valor a esto contra mago. Me voy a jugar por eso. Porque ¿qué nos va a sacar el mago así para tradear? No tiene demasiados esbirros, ¿sabéis? Lo jugamos y ya está. Me gusta. Me gusta. Me gusta porque para mí era muy importante poder meter ahora esto. Sobre todo esto con algo en mesa. Vale. Ahora hay que pensar un poquito cómo lo hacemos. Pero esto ha cogido buen color, yo os digo. Muy buen color. Vamos a tradear. ¿Por qué no? Para eliminarles hierro. Vamos a meter este. Es bastante defensivo. Tenemos este turno bastante bien. El 4. Ya tenemos curva. Aquí el problema es el 1. Pero luego ya tenemos curva. En esta no me quejo nada. Vamos para adelante. Es que me estoy volviendo un quejica de la leche. Me cago en la hostia. Duele. Imagino que esto nos sobrevive a algo. Casi lo salvamos, ¿eh? Casi lo salvamos. Pues imagino que esto es torno vacío. Tengo alguna carta para matar aquí. Argus. Si hubiese tenido Argus, Argus me servía. O sea, había alguna carta que sí. Bueno, no vamos a encontrar nada en principio ya jugando esto porque Argus ya no entraría. Así que bueno, ahí tenemos nuestros dos dos. Tampoco es un orador de llevarnos las manos a la cabeza. Decir, vaya, esa me ha destruido. Está, duele. Está bien por su parte. Pero ya os digo, está, vale, ok. Se lo concedemos sin tampoco demasiados apuros. Vale, veamos si está increíble. Ahora que hay que tener suerte, pues para robar las hidras, los gigantes, todas esas cartillas que antes nos ha metido también. Es el momento de robarlas. Vamos a meter vida aquí. Quiero vivir eternamente. Vamos a meter vida aquí. Y vamos a bajar esta. Y jugamos a cara. Lo malo es que se acerca el turno 9. Y al turno 9 la estraza duele. Lo bueno es que tenemos por aquí una explosión mental que nos acerca 5. Por aquí tenemos para hacer 7 daños en turno. Pero me falta mesa. Me falta mesa esta partida. Me falta un gordo. Teniendo un gordo, esto cambia totalmente. Necesitamos encontrar ese gordo. Vale, ahora sí que lo vamos a sobrevivir, yo creo. Con la nova. Raro sería que no. O sea, no os digo seguro que no. O sea, seguro que lo sobrevivamos. Dura ese secreto, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? 1, 3, 2, 5. Yo creo que hay que jugarlo. Hay que jugar a por nova. Vale, sale bien. El problema es que no podemos curar. No podemos curar de ninguna manera, ya que tenía que ser así el tradeo. Tenían que ir 3 y 2 para allá para acabar con nova. No podíamos tradear el otro ni con este ni con este. Entonces bajar clériga, ¿para qué? ¿Para que tire un fogonazo o algo así? Pues nada, está bien así. Seguimos con el control de mesa, que es algo que en verdad al mago siempre le incomoda. Puede controlarnos, ¿sabéis? En plan, puede... Pero tiene que gastar su turno en controlarnos. Por lo menos eso. No llegamos, ¿eh? No llegamos ahora mismo a eso. Vamos a buscar llegar. Con algún milagro. Ahora sí, milagro. Bueno. Vale. Estoy pensando, pero... No podemos bajar el gigante, que sería lo ideal de ninguna manera. Vamos a jugar pulmes ahí. Ya que no llegamos. Armadura. Y ese ahí. Con la argenta tradeamos un poquillo. Para dejar huecos en mesa, entre otras cosas. Porque ante Arias cae seguro. Vale. Y como os digo, me da dolor no haber llegado a Antonia. Nos hemos quedado a uno. Pero. Se va a hinchar a volar. Eso ya es irremediable, lo que se va a hinchar a volar de fuego, diría yo. Ahora es cuestión de ganarle por Tempo y que se queden las bolas de fuego muertas en la mano. O sea, las bolas ya está perdido ese caso. O sea, bolas ya va a tener para acabarnos. Tiene, tiene la... Le sobran bolas a ese tío ya. Un combo de gigante resucitador puede ser bueno. A ver qué podemos sacar. O sea, no lo veo perdido en el sentido de que lo podemos ganar si no le damos tiempo que juegue todas las bolas. Pero tampoco va a ser fácil no dárselo, eh. Teniendo en cuenta que este mismo turno ya nos puede hacer 5 daño. Vale, otro. Ya, ya, me da igual las bolas. Agradezco casi que haya sido así. O sea, bolas tiene ya. Vale, nos baja bastante encima. Nos da un buen palo. Vale, ponemos así. Así. Y así. Veamos qué podemos hacer. Es dura la partida. Es que nos puede hacer mucho daño este turno. Y nosotros no tenemos devolador de secretos. O sea, si es el secreto correcto no llegamos ya ni de coña. No lo ha planteado muy bien este hombre, eh. Es Antonidas. Esos salvadores también hay entre turnos. Antonidas se nos quedó a uno. Nos va a ganar. Sí, sí, sí. Empieza a ser consciente. Empieza a ser consciente de que este mago no lo aguantamos. ¿Qué haces? Chungo, eh. Mirad qué barbita tiene. Ha llegado Papá Noel con sus bolas de fuego. Bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No hay nada que perder por intentarlo, eh. Tengo cuentas en mi cabecita. Otra cosa es que funcionen en la vida real. Pero tengo cuentas en mi cabecita. A ver si me sale. Para que cure, para robar, para un montón de cosas. Para la clínica también. Ya os digo, yo me voy a dejar aquí todo lo que pueda. Por intentar aguantarle. Para la otra cosa es que lleguemos, eh. Pero yo lo voy a dejar todo. Vale. Así era. Así era la jugada, ¿vale? Es la única jugada con la que podemos tener vida suponiendo que no tenga una descarga de escarcha. Yo más o menos no me lo he podido currar. O sea, he hecho todo lo que he podido. Ya si tiene la descarga de escarcha también. Dos bolas de fuego tiene seguro. Le falta la descarga de escarcha porque con el puntito no llega. Que es lo que he buscado, ¿vale? Nosotros le hemos reventado el secreto. Vale, la tendrá. Es un bien jugado. Era la única opción que yo veía así entre comillas de remontar la partida, ¿no? En plan buscar, quedarnos a 14 de vida que no llega con el pin. Que no tuviese la descarga de escarcha ni el secreto. Y era la opción de ganar porque de buenas secretos no teníamos. Y la verdad es que no salía cuadrado. Llegamos a cara justo cuadrado. Nos cubríamos en 14 que era, ya os digo. Pues lo que nos da un poquito de alegría. Pero era difícil aún así. O sea, se tenía que dar la circunstancia que no hubiese robado ni la descarga de escarcha. Ni el segundo secreto de la invulnerabilidad. Entonces, bueno, las he robado. Era normal, ¿sabéis? Era por buscar un refilón donde agarrarnos. Y vamos a echar la última, ¿vale, chicos? La que diera si será un 3-2 o un 2-3. Contra otro anduin, me gusta. Veamos qué mazo de anduin es más fuerte. ¿El suyo o el nuestro? Vale, mola. Mola el early. Mola el early. Me gusta mucho. Me quedo todo. Me quedo todo. El cambio a dos. Entramos con clériga. Vale, tenemos curva perfecta. Ahora sí. Antes también fue una buena curva. Lo que pasa a mí más que nuestra curva fue que él nos paró bien. Ya está. Nos hemos intentado meter por donde ya no había hueco. Y bueno, para intentar dar la sorpresilla. Pero que si no se podía, no se podía. No tiene más. Vale, entraremos con esta mesa. Que es verdad que va a entrar la mesa vacía. Pero es que al turno siguiente le vamos a meter toda esta vida. Y no va a salir hasta el día bien, yo creo. Salvo que tengo otra palabra de sombra del dolor. No, no va a salir mal esto. Vale, le vamos a meter vida. Como os digo. Porque esto va a ser invulnerable. Tampoco nos renta mucho el tradeo. Mola tener otra. Y vamos a ver si gozamos un poquito con estas. Vamos, señores. Que no me ha salido muy bien en ninguna de las partidas. En plan de bonito, bonito. En plan de dándose chetajes, estas cosas y tal. Y en esta partida es la primera que parece que empieza a molar. Vale, no hay problema con eso. Tú tienes tus chetos, yo tengo los míos. Vale, me gusta. Me gusta, de hecho me gusta. Cómo se está quedando esto. Podemos hacer cuatro ahí. Que me molesta casi más que el otro. Lo voy a hacer así. No gusta así. Vale. Y vale. Mola. Vamos a ver cómo puede jugarlo. Tenemos ya aquí daño. Vale. Decido tirar eso ahí. De hecho por eso no jugué a Argus. Porque tenía ese. Que me hubiese dolió bastante. Porque había una jugada bastante buena. Contando con Argus. Pero si me sacaba eso me mataba bastante. Yo sigo aquí. Te estarás arrepintiendo toda la partida. De esas sombras que he gastado hasta el principio, amigo. Esa palabra es sombras dolor. Que se llama. Porque esta ya es un 3-8. No hay problema. Argus. Esto es un Argus. De toda la vida. Un Argus de la vida de toda la vida. Sí. Luego ya entraremos con la Clérida. Y ahora tengo otras cosas. Por ahora Argus incluso del portavoz. Que tiene bastante sentido ya. Ok. Todo bien. Mola. Área de dragones. Es que ni tan siquiera el área de dragones le sale eficaz. Y ojito porque a la vuelta le podemos tener... ¡Wow! Como no. No limpia. Esto es letal, ¿eh? Parece que no, pero es letal. Bien jugado. Y ahora es la primera partida de todo el vídeo que me da un poquito de rabia. Pero bueno, ya sabéis, yo siempre soy defensor de un poquito de... Habrá vídeos que te queden mejor, vídeos que te queden peor. Es la primera partida de todo el vídeo que yo siento que el mazo ha funcionado como yo he notado que funcionaba. La última, gente, que quiero intentar llegar a rango 8. Es que después de esta partida me he venido arriba. Si pierdo, paro, ¿vale? Palabra. Pero la última. La última. Es que me he venido arriba después de esta partida. Joder, es que por fin he sentido un poquito lo que he sentido antes de grabar. Es verdad que hay partidas que te saldrán mejor y partidas que te saldrán peor. Pero esta es la primera de las 5 que nos sale bien. En plan que yo te puedo decir completo bien. Porque las que hemos ganado a Mago así un poquito con las hidras, con toda esa pesca. No se ha visto el rollozo. Que es lo que sí que se ha visto ahora. En plan que podemos ser imparables con esas 2-2 y tal. Otra Jaime. Vale. Vamos a por él. Sí, ya está motivado aquí dando aplausitos. Bueno, Gigante Mar no es lo que buscamos, pero... Tenemos el resto de cartas que nos sirven y nos curvan bien. Por lo tanto, no hay problema con Gigante Mar. Vale, él entra con Vermis. Entra fuerte. Ahí es un problemilla que tenemos. Tampoco más que un problemilla. Un problemilla, ya está. Y un Pina ahí. Está bien, hombre. Vale, veremos nuestra reacción a este turno. Vale, no hay mucha reacción posible. Voy a hacerlo así. Es verdad que me cortó el 4 de Argus, que me podía sacarlo con moneda. Buscaba a ver si robaba a Don 3 o algo así. Pero es importante estar por encima de esa Vermis. Y no dejarla descontrolada. Es vital. Y con un 2-2, en realidad tener un 2-2 y no tener una es lo mismo. Vale. Se la atreveremos, curaremos. Mira, ya me salió el turno hasta bien por todos lados. Aunque simplemente sea curar, pues ok. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero bueno, por lo menos la partida de antes me ha cambiado un poco el chip. Cambia un chip un poco en plan de, ay, 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 que no me sale. Y la partida de antes, por lo menos, ya con la que me ha salido así, en plan, bien. Pues me ha cambiado el chip y lo veo todo más optimista. Mola, igual es elemental. Mola, mola. Mola. Mola, mola, mola. Bueno. Se ha puesto la cosa chunga, eh. Para todos. Yo para él tampoco lo veo fácil fácil. El problema es esto, que no se lo podemos tocar, eh. Es un mago congelador. Mola. Las cosas como son. Mola, mola. No vamos a engañar a nadie. Me pregunto... Él le está echando un par de huevos. Y estoy por bajar esta. Por hacerme esa. La otra opción es curar ahí. Que tampoco es mala opción. Vamos a curar. No era mala opción bajar esa. Me gusta el tono en la partida. Me gusta mucho. Se perderá, eh. Pero me gusta mucho. A ver cómo lo resuelve. Tengo curiosidad por ver cómo gestiona el poder de héroe y todo ese tipo. Vale, ahora lo usa siempre para matar. Vale, está bien. Nos ha dejado otra deos sobre el 1-3. Que quizás será lo que más podía yo necesitar. Y puedo bajar un gigante. Que no es malo. Pero tampoco es bueno. Bueno, me lo congelan, no sé qué. Pero bueno, tengo dos gigantes. Vamos con él. Que luego contra mago tampoco me voy a hacer mucha mesa al principio. Me gusta el mazo que lleva el tío. Por lo menos arriesgado. Me parece curioso. Vale, otro elemental. Digo yo que lleva seguro a Jaina. Seguro, en plan a Jaina la corrupta, como se llama. Que si empezaste. Vale. Otro gigante. No es tan malo, pero tampoco es tan bueno. Vamos a hacer las cosas por orden. Vamos a sacar las cosas pequeñitas y luego ya habrá tinta los gigantes. Voy a dejarlo estar. Voy a dejarlo estar. He tenido dudas con esto, pero también he pensado que luego va a haber piros fuertes, va a haber cosas chungas. Así que cuidadito con bajar esto antes de tiempo. Me mola. La mesa no es peor que la suya. Veremos hasta qué punto nos puede controlar. Eso nos contrae. Eso nos mete caída. Bueno, imagino que ahora sí que te sacaré. O igual, ¿no? Es que llego perfectamente al trateo sobre eso. Y eso hay que matárselo cuanto antes, que eso no da caña. Son seis, dos, ocho. Por lo tanto, evidentemente sí que llegamos. La clériga tengo dudas si bajarla. Lo que hay que bajar seguro es esto. Con dudas, ¿eh? No me miréis mal. Pero esto ahora mismo va a dar ya uno más uno. Por lo tanto, os lo pierdo uno más uno. Y tienen que matármelo. Creo que está bien jugado ahí. La que hoy ganó la bajo, eso sí. Creo que está bien jugado. ¿Con dudas? Ya os digo sobre dónde poner eso. La tiene en mano. Eso es una faena, que la tiene en mano. Y hay que jugar en torno a él, ¿eh? Eso está claro. Hay que jugar en torno al poder de héroe ese. Bueno, un buen comienzo para... Uf, invoca eso de golpe ya. Con, hostia tú, con robo de vida. Bueno, eso no nos sale mal. ¿Para qué engañarnos? Es que estoy flipando, tú. ¿Cómo jugar contra eso? A la mierda ya. Pues a ver si se juega contra eso. Si hicieron un área, se acabó. Tampoco lo puede tener todo, ¿sabéis? Ha culpado fuerte, ha jugado y me ha jugado ya no sé cuántas cartas asquerosas. Pero no sé cuántas, o sea, horrible. La cantidad de cartas asquerosas que me ha jugado. Vale, tengo cinco. Ok, la idea es avanzar con esto, digo yo. Madre mía, tú. La que se va a liar ahí, ¿eh? Esto no me sale mal. Me va a caer uno más gordo ahora. Joder, esta mierda, el robo de vida. El robo de vida me va a matar. Es algo que no me gusta nada. Personalmente, vaya. Para la nueva expansión y me va a matar. Me va a hacer tener que jugar Pussy y todo. Y ese poder de héroe maga, que sí que me va a dar por saco esta partida, que da gusto. Es un bien jugado. Imagino que no la podemos levantar, ¿eh? Me duele muchísimo, pero imagino que no la vamos a poder levantar esta partida. Partida incómoda, especialmente incómoda. Es que, ¿cómo coño se puede curar 3 cada vez que ataque esta mierda? Si es un 3-6. O sea, es horrible. Le tengo que tradear todos. Y no tengo un mazo para tradearle todas a mí y rayar la altura de turno 10. Es horrible. Eso del robo de vida es horrible. Anda, hasta acá. Y curo. ¿Qué se supone? ¿Que tengo que andar tradeando ya a turno 10 para que me quede congelado encima un turno del gigante? ¿Sabéis? En plan... Es de locos. Eso es entregar la partida. Y hacer lo que estoy haciendo por lo que estoy viendo también. Porque, me refiero... ¿Se va a curar un montón? ¿Se curan 9 cada turno? Bueno, es verdad que nosotros le metemos 16 y sumamos los dos. Hostia, tú. De la alegría de la partida de antes a la frustración de esta partida del robo... No. Esa mecánica es una mierda. Lo siento, a mí no me gusta una mierda. O sea, entiendo que hay aquí gente que le guste. Pero personalmente le voy a coger un odio a esa mecánica del robo de vida. Curioso. Es que encima esta mierda, si se la quieres tradearte, congela. O sea, no puedes hacer nada. No se puede congelar el tiempo. Me voy a congelar el tiempo. Chungo, 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 chungo. Bueno, eso no lo entiendo muy bien. Ya lo entiendo mejor. Y como os digo, muy duro. Muy duro la partida. Me he jugado. No puedo hacer nada. Por más que quiera yo encabezarme en mi cabeza. Pero es que por más que quisiese tradear, tampoco podría ganarle. Me refiero. ¿Qué hago? Le he tradeado con mi 8-8, que es prácticamente lo único que tengo en mesa. Para matarle un elemental que me deja congelar un turno. No puedo permitirme hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso, como dice Anduin. Bueno, abriremos sobre y cerraremos. Voy a intentar un poquito más. Pero me da que esto es en vano. Me saca la fogonazo también. Es que ya, ya, ya. Bien jugado. Me apunto el congelador de este hombre. Me apunto. O sea, está bien jugado. Me ha humillado. Me ha humillado. Sencillamente me ha humillado. Mola, eh. Mola. El mazo que lleva este hombre de congelar de mago. Es que más que molar, me causaba ya todo impotencia. En plan, joder. Joder, cómo me está parando. Joder, que no puedo hacer nada, ¿sabes? Si le tradeo, pierdo. Pero es que si no le tradeo, también pierdo. Porque se cura un montón y me va a tradear a mí de todo. O sea, que era chungo chungo. Me gusta. O sea, ahí no puedes ponerte a tradear. De ninguna manera puedes ponerte a tradear. Es entregar la partida. Tienes un 8-8. Es tu herramienta para ganar. Si lo tradeas y te lo dejas congelado, es en plan, el rival le está diciendo, mátamelo mientras está congelado, ¿sabes? O haz tú la mesa. Ahí tienes que ir a cara. Pero si te para, por eso digo que, uf, que asco le voy a coger a esa mecánica del robo de vida. Y más, ahí tenía el inri de que encima era con congelar. Colega, que si no es con congelar, todavía dices, lo tradeo, me lo quito encima y sigo. ¿Sabéis? Rollo un sacerdote del festín. Pero imaginaos que el sacerdote del festín congela. Es que era más o menos eso. ¿Sabéis? En plan, más o menos y más o menos. ¿Sabéis? Con sacerdote del festín dice, vale, pierdo el turno en matarlo. Pero al menos el turno siguiente ya lo estoy... No, aquí pierdo un turno en matarlo, otro en estar congelado y otro en que ya perdió la partida, ¿sabéis? Es imposible. Bueno, me quedo contento, aunque me ha salido una partida bien, pero me quedo descontento porque me ha salido solo una partida bien de las que yo concebí. Es verdad que hemos ganado tres, hemos perdido tres, pero esperaba más, esperaba más. En fin, como siempre os digo, habrá vídeos mejores y vídeos peores. A veces salen mejor y a veces salen peor. Y para que haya vídeos donde se ganen todo, también tiene que haber vídeos que salgan un poco... Entonces nos vemos en el siguiente, chicos. Esperemos que con más, que con más victorias y con que nos salgan las cosas un poquito mejor. Un poquito atragantado el vídeo de hoy, un poquito atragantado, pero es lo que hay. Nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias!